Con la rueda Con la rueda Y en el fondo Son mi tierra Mi campo No soy de allí Dime 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 En la Dime Como no? Dice, Bombotaní y campana, un babuido de esta mañana. Y el bombotaní y campana, un babuido de esta mañana. Bombotaní y campana, un babuido de esta mañana. Que el mundo es el ritmo tan afilcado, bailen bien que aquí me bailan. Bombotaní y campana, un babuido de esta mañana. 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 Bombotaní y campana, Y ahí, que dice, si no sale, la cosa es mi aprendizaje. Que el mundo es el ritmo tan afilcado, preparado, Cuba. Manos para arriba, Cuba. Tú te pones la calza mala. Manos para arriba, Cuba. Tú te pones la calza mala. Una aspirina, me voy a la danza. Tú te pones la calza mala. Si no te preocupas, ¿por qué te interesa, mamá? Tú te pones la calza mala. Tú no bailas como Chey, 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 Chey. Tú te pones la calza mala. La secas de las voces, para que voces. Tú te pones la calza mala. Y a las mil, y a las mil, y a las malas. Tú te pones la calza mala. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!